Estamos de regreso, vamos a conversar a esta hora con Maybor Petit, amiga, periodista. Bueno, ¿cómo estás Maybor? Feliz noche. Muy buenas noches, un gran saludo para ustedes y para todos los que nos ven en estos momentos. ¿Qué tal Maybor? ¿Cómo estás? Cuéntanos lo último. Bueno, lo último está relacionado con el caso que se lleva en la Corte del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York en relación a tres personas que están acusadas por el caso del vicepresidente de Industrias y Economía de Venezuela, Tarela Isamí. Se había informado cuando se hubo la presentación de los tres individuos que son empresarios venezolanos americanos con empresas en el estado de la Florida. Me refiero a Víctor Caro, también Alejandro León Mal y otro individuo de nombre Michael Ortiza Quintero. Ellos se habían declarado no culpables frente a un juez de Nueva York, fueron arrestados en el mes de marzo y trasladados desde la Florida hasta Manhattan, donde permanecen. Interesante este caso es que los dos principales empresarios que fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos para trasladar o para hacer negocios con aviones que trasladaban a Tarela Isamí y a Samar López. Ellos se declararon no culpables, decidieron ir a juicio. El gobierno de los Estados Unidos presentó una orden de protección contra la documentación que se le estaba entregando a los defensores de estos tres individuos, porque dentro de esa información con evidencias aparecen una serie de documentos, de videos, de fotografías y grabaciones que obviamente al gobierno de los Estados Unidos no le interesa que se divulguen de alguna manera. Por tanto, pues el juez aprobó esa protección. Pero mis fuentes me informaron que dos de ellos están empezando a conversar con las autoridades de llegarse a un acuerdo que todavía no tenemos la certeza de que vaya a producirse. Esto estaría muy interesante, puesto que estos señores van a entregarles a las autoridades, a los fiscales, información relacionada con las negociaciones que se hicieron a través de terceros o directamente con Samar López y Tarela y Samir. Lo que indica que no solamente van a estar previstas dentro de las entregas que se puedan hacer, información relacionada con cuentas bancarias, con mecanismos a través de los cuales se violan las sanciones, porque hay que recordar que este caso tiene que ver con la violación de las sanciones impuestas por la OFAC. Y esto pues toca porque estos ciudadanos son venezolanos, americanos y tienen empresas en el estado de la Florida. Se colocó dentro de la línea del expediente un documento sellado y no se realizó la audiencia que se tenía prevista esta semana, sino que en su lugar apareció ese documento sellado y pues las fuentes nos han informado que hay una presión importante para que estas personas negocien con la justicia de los Estados Unidos. Si ellos no lo hacen, van a tener unas condenas extremadamente severas que pueden superar hasta los 20 años de cárcel. Y las personas que por lo general están en este caso y acusados de cinco cargos, porque dos de ellos están acusados de cinco cargos, por lo general llegan a un acuerdo con los fiscales para obviamente no pasar toda su vida en la cárcel, sino beneficiarse de todas las ventajas del programa de negociación y de cooperación con la justicia de los Estados Unidos. Hablando de la justicia de los Estados Unidos, nosotros teníamos entendido que los Estados Unidos había solicitado a Carvajal, que se encuentra en España, para que se lo entregaran y fuera al territorio norteamericano. Sin embargo, Carvajal dijo, de aquí no me muevo, aquí me quedo. ¿Cuán cierto es esto? Ya yo no tengo más nada que declarar. Es decir, ha perdido interés el caso Carvajal para los Estados Unidos. ¿Ya la información que tienen no hace falta la presencia de Carvajal? Bueno, él es solicitado por los fiscales y por la justicia norteamericana por cargos de narcotráfico, de relación con la guerrilla colombiana y con otros grupos criminales. Razón por la cual esos cargos no prescriben, no son que hoy tienen interés las autoridades en unos cargos de esa naturaleza y en un individuo que está siendo acusado de esos crímenes y mañana va a cambiar. Todo lo contrario, esos expedientes están en la Florida y en Nueva York, están activos, la solicitud de extradición está en proceso y él está bajo la custodia de las autoridades de España. Además está decirte que cuando alguien está bajo custodia de las autoridades y en proceso de deportación, si no decide colaborar con la justicia, él no va a decidir no venir a los Estados Unidos, sino todo lo contrario. Supimos que había planteado la posibilidad de hablar o de negociar desde España, pero hasta el momento los fiscales de acá lo están esperando y el caso de Hugo Carvajal está abierto tanto en Nueva York como en la Florida. Los cargos de Nueva York son más fuertes, por tanto pues se espera que sea extraditado hacia Manhattan, hacia Nueva York y proceder con los cargos si él no se declara culpable y acepta colaborar con las noticias. A raíz de la visita del secretario de Estado a Canadá, Mike Pompeo, hubo una delegación de Canadá que se encuentra en estos momentos en La Habana, Cuba. No podemos negar el peso de Canadá en toda la economía cubana y en las relaciones tan estrechas que tienen. ¿Qué se está pretendiendo con La Habana? ¿Que a La Habana le reste el apoyo a Venezuela o qué hay ahí también? Sí, esta estrategia de negociar con los enemigos se había planteado anteriormente. Ya el secretario Mike Pompeo había establecido contactos con Rusia, que lo vimos, y con China para tocar el tema de Venezuela. Y en este caso pues escuchamos las declaraciones de la ministra Cristina Freelance, donde señalaba que se estaban haciendo los encuentros y busca justamente la ayuda para convencer al régimen que se vaya. Ahora no sabemos si esto va a tener un efecto positivo o esperado, puesto que en el caso de Rusia y China ya vimos que los resultados no fueron los mejores o por lo menos lo que estábamos esperando. Así es que hay que esperar. Sí sabemos que hay conversaciones, que hay conversaciones en todos los niveles, pero hasta el momento los resultados, como te digo, no se han logrado. Hay que ser positivos, hay que ser optimistas, porque la situación del pueblo venezolano es muy grave, la crisis humanitaria es muy fuerte y los niveles de inflación están acabando con la vida de muchos venezolanos y particularmente esta última semana ha sido muy difícil para la sociedad, que no goza de los privilegios del régimen y hemos escuchado por muchas vías las quejas, los llantos y la desesperanza que tienen los venezolanos. Pero creo que hay que seguir impulsando, hay que trabajar en conjunto y creo que la comunidad internacional está haciendo un trabajo extraordinario, Leopoldo, y particularmente los aliados del gobierno de los Estados Unidos y de la democracia como tal, tratando de buscar cualquier vía, cualquier mecanismo para lograr el objetivo que es justamente acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Meibor, quiero consultarte sobre dos puntos bien puntuales, bien detallados. Uno tiene que ver con qué ocurrirá o qué ocurre en este momento con los funcionarios del régimen que están en organismos internacionales, como la ONU, qué ha pasado con ellos, si van a permanecer allí, cuál es el trato que están recibiendo. Y el otro es una propuesta, una solicitud que hacen a la ONU de crear una comisión de investigación sobre Venezuela. Quería tu opinión sobre si crees que esto pueda avanzar, pueda prosperar por parte de la ONU. Bueno, en la Organización de Naciones Unidas, el gobierno que está reconocido es el de Nicolás Maduro. Por tanto, la misión de Venezuela en la ONU está ocupada por los representantes de Maduro, que como todos saben es Samuel Moncada y un grupo cada vez más creciente de empleados y asistentes. Viene ya la Asamblea General, que se realiza en el mes de septiembre. Hay muchos preparativos, hay muchas informaciones que corren por los pasillos y también hay una lista que confirma en una segunda instancia que Nicolás Maduro va a estar presente en la Asamblea, que se va a celebrar desde el 17 de septiembre. En la agenda está pautada el discurso de Nicolás Maduro para el día 26 de septiembre, en horas de la tarde. Ya eso se ha conversado en múltiples oportunidades. Y allí hasta el momento sigue funcionando el grupo que representa a Maduro. Se intentó por parte del grupo de Lima, por los Estados Unidos y sus aliados, abrir los espacios, empezar a hacer el lobby, empezar a dialogar para darle un espacio a el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente interino. Pero hasta el momento no se ha tenido el éxito que se esperaba. Estas conversaciones se iniciaron hace aproximadamente como dos meses y medio de que yo tenga conocimiento. Y se ha avanzado, se trata de discutir, de convencer, pero la ONU es un organismo que tiene unas pautas muy severas y le ha sido difícil a los enviados penetrar y llegar a conversar con altos niveles, puesto que el sistema que rige las Naciones Unidas no permite que haya dos gobiernos, obviamente, para un país. Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Mabel Pertit, como siempre, muy completo. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. Vamos a amarrar una serie de conceptos que se dieron. Vamos al cierre. Exactamente. Ya regresamos. Vamos a umar, vamos a ir a la dirección de las Naciones Unidas,